Música Hey mi gente, nueva vez con ustedes, después del corte, un tema muy interesante con dos expertos en el área, con dos ingenieros, es decir, dos químicos, los que saben de esta vaina porque saben de la tabla periódica. Te puede escuchar a alguien hablando por ahí, porque tú le pones una configuración electrónica de un elemento de eso, ellos te lo van a hacer. Te pueden decir, mira, eso termina en 5D5 o 5F2 o 6F6, bueno, pero ellos lo pueden hacer. Entonces, si usted puede hacer la configuración electrónica de eso, ¿usted qué sabe de eso? Entonces, los estudiantes de química que no les gusta la química, uno de los factores es por la configuración electrónica, desde que le vean la tabla periódica y dicen, no me gusta eso. Y hay estudiantes que les gustaba eso, ¿no entiendes? Estamos con estos tigres que saben de esta vaina. Ustedes saben que la primera vez que se habló en Tierra Rara fue en el siglo XIX, principalmente en las finales, en la potimería de la década de los 80 y principios de la década de los 90, principalmente en 1890, 1892. Y al principio del siglo XX se fue desarrollando ya después de la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos alcanzó connotación por desarrollar la tecnología y que la misma Tierra Rara tiene impacto, como decían los compañeros Nico, en la naturaleza. Pero también hay algo que tenemos que mencionar y que se lo voy a dejar a Wissander, sobre los isótopos, porque ellos también tienen isótopos. Sí, tienen isótopos. Porque, ¿qué es un isótopo? Es átomo del mismo elemento, pero con diferente número de masa. Exacto, una masa diferente. Correcto, una masa diferente. Entonces, tú iba a decir algo sobre el impacto del compañero. Fuimos, antes de la pausa, con la pregunta que ya ha mencionado, y es así que se registra, que su extracción lleva una minería de alto impacto al medio ambiente. Entonces, sabiendo cómo es la situación de República Dominicana con instituciones débiles y que ya se ha dicho que hay tierras raras y que se puede explotar, entonces, ¿cómo va a ser el medio ambiente en esa zona del país? Sí, pero ahí también entramos dentro de un dilema con esto. Porque a ella, aparte de contaminar y tener un gran impacto ambiental, también tienen un impacto también ecológico. Porque las tierras raras se utilizan para crear baterías autosuficientes para los coches eléctricos. Se utilizan también para los coches eléctricos, se utilizan para hacer, utilizarlo en la turbina eólica, se utilizan todavía, bueno, prácticamente todo. Se utilizan en las plantas nucleares. En las plantas nucleares también se utilizan. Se utilizan también en la industria retromotriz, en la industria aérea, en todo lo que es la tecnología se utilizan. Porque se utilizan, entonces, incluso en la antana se utiliza mucho la industria retromotriz para hacer lo que son aleaciones metálicas junto con este elemento. Y esto hace de que estos metales entonces se vuelvan más maleables. O más resistentes también. Más maleables y más resistentes también se utilizan. También el serio, incluso ese es uno de los metales que se pueden encontrar en los catalizadores de nuestro vehículo. Y los transitores también. Los transitores también se utilizan, también en tierras raras. Entonces, para ellos, los imanes de alto magnetismo también se utilizan, se utilizan mucho. Porque incluso para los celulares que tienen varios imanes potentes, se utilizan también estas tierras raras para darle mayor potencia magnética que ellos tienen y hacerlo un poco más pequeño. Muchos de estos metales son el neodimio, que se utiliza para hacer metales. Entonces, el dimitrio y se utiliza también el serio para hacerlo. Sí, en cuanto al lantano, también el lantano se utiliza en el titanio. El titanio se utiliza en la fabricación de aviones. Entonces, ustedes saben que cuando un avión está volando, está volando, a veces vuela por encima de la velocidad del sonido. Entonces, necesita materiales resistentes. Entonces, se utiliza esa aleación para que sea más resistente. ¿Te iba a decir algo, Frank? Ah, sí. Con la pregunta del compañero Nico, ya sobre la posibilidad de extraer las tierras raras, ¿qué se dicen tenemos en República Dominicana? Porque todavía no tenemos un estudio que lo confirme ciertamente y un estudio de factibilidad. Voy a decir que en la actualidad se estima que para procesar una tonelada de tierra para extraer las tierras raras, no una tonelada de tierras raras, una tonelada de material para extraer tierras raras, se utilizan unos 75 mil litros de agua en ese proceso. Y que como residuo de esto, queda aproximadamente una tonelada de sustancias radioactivas como desecho del proceso. Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora de la explotación de esto. China se ha constituido en la mayor productora de tierras raras. Ahora, tenemos que ver por qué China y no Estados Unidos, que es su principal competidor, y que todos entendemos que tiene igual o más capacidad que China. China ha usado desde hace mucho tiempo, según muchos autores, su condición de un país en vía de desarrollo ante la ONU para evadir todos los compromisos medioambientales que lleva a ser un país desarrollado. Entonces, ellos han tomado esto y sus industrias no tienen que cumplir regulaciones como tienen que cumplirlo, la industria norteamericana, la industria alemana, y lo han utilizado, la industria europea en general. Por eso, ellos pueden decir, somos los primeros en esto. Y ya aterrizando en República Dominicana, si se determina que es viable la extracción de estas tierras raras en el país, yo personalmente entiendo que lo que se podría hacer es venderla como materia prima, pasársela a un país que sí la pueda procesar para extraer estas tierras como elementos ya, o como óxidos que se puedan comercializar, y realicen los procesos en sus países. Así nos evitaríamos todo o parte del costo ambiental de estos procesos. Y además, a medida que va aumentando la tecnología, la demanda de construcción de autos, de transitores, computadoras, va aumentando entonces la producción de las tierras raras, como es algo normal, porque hoy en día estamos viviendo la tecnología de las TIC, el tiempo de las TIC, es decir, la era de la tecnología, la información y la telecomunicación, y no hay desarrollo de las TIC sin tierras raras. Así es. Permítame comentar lo siguiente, vamos a pedirle al señor director que nos ponga en pantalla, ahí en pantalla vemos un listado de cada uno de los elementos con algunas de las propiedades, no lo vamos a leer todo, ya más adelante usted entra a YouTube, lo pone en pausa y lo ve uno a uno, pero vamos a mencionar algunos, ya los compañeros lo han ido mencionando poco a poco, para que vayan viendo el porqué de la importancia de estos elementos, ahí está en pantalla, ¿qué podemos ver? Mira, el neodimio, importantísimo para los auriculares, vale decir que una característica que comparten muchos de los TIC es que son manejables en las propiedades magnéticas, eso es lo que lo hace también interesante, que se pueden manipular las propiedades magnéticas y esas propiedades son muy importantes, ¿por qué? Ah, bueno, vamos a decirle al señor director que ya quita la imagen para que sigamos hablando, porque mira, los imanes son muy importantes en muchas áreas de la actualidad, por ejemplo, mencionaron los aerogeneradores, una turbina eólica necesita un imán potente, es una propiedad que tiene varios elementos de los que conforman tiras raras, por ejemplo, el neodimio y de hecho que tiene imán permanente, antes cuando éramos muchachos jugábamos con imanes que llegaba un momento que se cansaban, la bobina, pero estos elementos pueden ser o pueden crear imanes permanentes que no se acaban y que se pueden manipular su propiedad magnética, hacerlo más potente o menos potente, bien, otro que tiene supermagnetismo que se le llama eso, el disprocio, entonces, imagínense, ahora que estamos en la era de las energías renovables, la energía eólica es la segunda más utilizada, junto con la solar, ellas dos son las más utilizadas, de las renovables tradicionales, entonces, sin estos elementos, el desarrollo de los aerogeneradores estuviera atrás, como diríamos, porque se necesitan grandes imanes con mucha, con gran propiedad, y ya le dije de los auriculares, pero no solo eso, en los paneles solares, que se utiliza tanto en el marco metálico y en el cristal que se utiliza, a pesar de que se utiliza silicio, pero también se utilizan tiras raras, porque tienen propiedades reflectantes, tienen propiedades de luminiscencia, tienen propiedades de resistencia y dureza, es decir, estas propiedades lo hacen muy interesante, si, también haciendo una referencia en los imanes, el diprocio es uno de los metales que más se utiliza para hacer imanes superpotentes, pero el diprocio tiene una peculiaridad, que es uno de los tierras raras menos abundantes que hay, incluso ya hay muchos laboratorios, muchas universidades haciendo estudios, para sustituir este diprocio por otros elementos de la tierra rara, porque está el ormio y el neodimio, exacto, y el serio también están tratando de utilizarlo en aleaciones, ellos lo que tienen que lograr es la proporción adecuada, adecuada para que estos imanes también, no contar tanto con el diprocio, sino contar más con el serio que uno de los más abundantes que sí. Para ayudarte con el serio, el tema con él es que no es comparado, por ejemplo, con el neodimio, no es magnético en sí, tiene un magnetismo, una capacidad magnética muy, muy baja, entonces lo que están haciendo los científicos ahora es, buscando la manera de combinarlo, hacer una combinación perfecta, en la que éste pueda adquirir una capacidad magnética, aceptable y que pueda venir a sustituir, por ejemplo, el caso del neodimio, que es, y el diprocio, que ahora mismo son de los más utilizados. No, pues no, pues son los más utilizados, porque son, los dos son posiblemente, las que tienen la mayor capacidad de magnetismo. Magnetismo. Ahora, las tierras raras se clasifican en tierras raras ligeras, y tierras pesadas, entonces, los primeros seis, que está ahí en el antano, el serio, el neodimio, el neodimio, como lo menciona el doctor, el prometio, y luego el samario, o también después ustedes encuentran, entonces, el intervio, el tervio, el tulio, y finalmente termina en el lutecio. ¿Qué pasa? Los elementos que no pertenecen a ese grupo de los lantanos, que está el litio, y también está el escandio. Itrio. Itrio, correcto. Porque el litio es otro. Correcto, sí, sí. Otro elemento que no es de ellos. Correcto. Entonces, está también el escandio, que creo el número 21, el otro 39. ¿Qué pasa? También, ellos tienen un comportamiento de oxidación, que posiblemente, el litio, con el osmio, son los dos elementos, en la tabla periódica, que tienen la oxidación más alta, porque el osmio tiene, llega al número de oxidación, ocho positivos, que los otros, que la mayoría que llegan, que son los halógenos, que lo mayor que tienen son siete, siete en general. Los halógenos se llaman así, porque se caracterizan por tener siete electrones en su última capa. Entonces, ¿qué pasa? En la radiación, decía que hay muchos elementos de eso, que son radiactivos en sus isótopos. Por ejemplo, tenemos el lantano 136, es un isótopo radiativo, pues también tenemos el gadolinio 146, que es radiativo, también tenemos el lutecio. Por eso el gadolinio se utiliza para resonancia magnética, para detectar cáncer. Para detectar cáncer, así mismo. Muchos de ellos son radiativos, y si son radiativos, ustedes saben lo que producen, pero se utiliza mucho en medicina, también el cobalto, mucho se utiliza en... Un isótopo del cobalto. Como un isótopo. Se utiliza para el cáncer, para el tratamiento de cáncer. En realidad, los elementos atómicos, los elementos que están en la tabla de periódica, son importantes para la medicina, mayormente, y la tecnología. Dentro de los tíos radiativos, también el samario, se utiliza también el tratamiento de cáncer, de tumores, el samario. Y para el tema de láser. Sí, también son muy importantes para los láseres, ellos también se utilizan mucho, porque se crean láseres súper potentes, con estos elementos. Y simplemente para ellos detectar muchas cosas, también se utilizan, como bien lo voy a decir, en la industria, en la medicina se utiliza para radioterapia, también para... tallos CX, resonancia magnética, resonancia magnética, y todo eso, porque las resonancias magnéticas, lo que utiliza son imanes súper potentes, y estos imanes súper potentes que tienen, están fabricados con tierras raras, valga la redundancia. Así es. Bueno, también, otro detalle, de... bueno, más detalle, porque se han dicho muchos detalles, es, en cuanto a la parte energética, que es la parte que más, verdad, me... te compete. Me compete, verdad que sí. Y de lo que trata el programa. No, no, en el que hay sociedad, también te importa de la sociedad. Sí, sí. La parte energética. Por ejemplo, el antano, que se utiliza mucho en baterías, no solo el antano, también el praseodimio, se utiliza mucho en baterías. Ajá, y ahora, ¿qué es lo que se habla de los vehículos? Que se va a quitar los combustibles fósiles, para hacerlo eléctrico, híbrido, o de hidrógeno, o, y cuál es el corazón de los vehículos eléctricos, la batería. La batería. Entonces, no solo de litio, que es un elemento que se utiliza mucho de batería, aunque no es tierra rara, pero de tierra rara también, tienen alta densidad de energía, y poco, pues, es decir, poco volumen, pueden almacenar mucha energía, y son recargables, con más ciclos, y más duraderos. Y esos vehículos eléctricos, se construyen también con tierra rara, es decir, se utiliza un alto componente, de estos elementos, en la construcción de estos vehículos. Por ejemplo, el neodimio, que usted dice un disco duro, de ordenadores, y creo que sustenta la tecnología ahora, la computadora, y más las supercomputadoras, que vienen por ahí, la computación cuántica. Es por eso, para que vayan viendo, ahora el problema, son importantes, y por qué juegan un papel estratégico, del tema de las tierras raras. Exacto, en el ámbito geopolítico, juega un papel bastante importante, porque incluso, vimos hace unos años, en el 2012, que China, restringió un poco, por ello tener conflictos, de tierra, restringió, restringió, la exportación, de tierras raras, a Japón, pero esto, hizo un gran, un gran, esto hizo ya, un gran impacto, para Japón, porque al ello, entonces, reducirle, lo que son las exportaciones, de tierras raras, ellos entonces, dejaron de producir, tecnológicos, y un país, bastante tecnológico, bueno, los países tecnológicos, están en el sudeste asiático, está también, Corea del Sur, el mismo Japón, China, está ahí, está Taiwán, también, que es una potencia, tecnológica del mundo, porque cuando fue, visitó, Nancy Pelosi, en los meses pasados, y generó, una tensión, en el mar meridional, y sobre todo, en el este de Asia, una de las partes que, una de las medidas, que tomó China, en contra de Taiwán, fue no venderle, las, es decir, las tierras, de las minas, de silicio, que se le vendía, la grada, es decir, la arena de silicio, que se le vendía, a Taiwán, para construir, transitores, para construir, grandes, equipos, tecnológicos, que se utilice, con el silicio, el silicio, es un material, sumamente importante, en la construcción, tanto de los teléfonos, de la computadora, esos teléfonos, esa capa, viene de hecho, de silicio, entonces, el silicio, no existe, el silicio, es uno de los elementos, más abundantes, de la corteza terrestre, sí, quizás, hasta retroceder, un poquito, tranquilo, y es porque, tenemos que ver, de dónde nace, tanto interés, por las tierras raras, y qué ha causado, la misma, antes, las tierras raras, siempre han estado ahí, pero antes, eran un desecho, no sabíamos, que estaban ahí, entonces, cuando se empiezan, a investigar, las tierras raras, a ver, el uso de ellas, es cuando se empieza, a desarrollar, la tecnología, si hoy día, tenemos un avance, tecnológico, vamos a decir, en los últimos 50 años, que deja mucho que decir, del pasado de nuestra historia, que en 50 años, el mundo lo hemos desarrollado, más que en todo el resto, de la existencia humana, es gracias, al uso, y la implementación, de estas tierras raras, en la tecnología, entonces, vamos a seguir diciendo, más utilizaciones, de alimentos, para que vayan viendo, la importancia, pero antes, vamos a una pausa, vamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.